Música Señores, gracias por continuar esta mañana con nosotros aquí en La Cosa Como Es. Voy a tratar un tema que, bueno, debo decir que conozco personas que han vivido esa situación, personas que tienen diabetes o que, bueno, tienen señales de la enfermedad y demás, y de repente tienen un problema en la vista. Los diabéticos, por lo general, yo siempre escuché eso, había que tener mucho cuidado con sus pies y con sus ojos. Siempre, siempre escuché eso. Y es que tiene unas consecuencias sobre, hay gente que termina con un pie, y de repente, mira que este pie que no se cura, recientemente un muchacho de un campo me mandaba unas fotografías. Me dio una pena ver eso así, con ese deterioro, porque a veces la gente no sabe qué hacer o no sabe cuidarse, o pensar que un desprendimiento de retina, por ejemplo, en un diabético, es algo bueno, que fue un problema de salud. No, eso es consustancial a su enfermedad. Entonces, estamos en el mes de la prevención de este tipo de casos. Hay un instituto que la gente dice, el Instituto de la Ceguera, creo que es en Cristo Rey, ¿verdad, doctora? Así es. En Cristo Rey. Pero eso tiene su nombre. Yo le estaba preguntando a la doctora, le digo, doctora, ¿qué es? Incosegla, ¿no? Así es. Pero ella me dice, el Instituto de la Ceguera. Pero la gente le dice Instituto de la Ceguera. La doctora Jaronit Vargas Villa está con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Yo estoy aquí en representación de la Sociedad Dominicana de Ophthalmología en este mes, como ya usted bien dijo, de prevención de la diabetes. Mis respetos, doctora, porque usted es muy joven. Ay, muy joven. Cortar algo en los ojos ya es grande. Sí, generalmente la gente tenía la idea de que uno sacaba el ojo para operarlo. Es verdad. Y volvía y lo entraba. Y realmente la tecnología está tan avanzada que son micropinzas. O sea, es una cirugía microscópica, definitivamente. O sea, usted va como cirujana, viéndolo, se le pone, supongo, doctora, en grandes dimensiones, ¿verdad? Exactamente. Los microscopios nos permiten ver en alta magnificación. ¿Y cuáles son los problemas más generales que usted ve aquí en la gente, en sus ojos, trabajando en un instituto de tanto tránsito de personas con problemas en la visión? Bueno, yo soy cirujana oftalmólica, pero también me especialicé en retinivitrio. O sea, especialmente aquellos pacientes diabéticos, que son los que veo en la consulta en el día a día, porque cuando vienen a perder visión, ya quizás está muy avanzada. Que por eso queremos venir y todo este mes hacer que prevengan esa pérdida visual. Un paciente diabético, digamos, los diferentes estadios de la diabetes, ¿qué tipo de atención debe tener sobre sus ojos y por qué? Mire, hay tres tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, que la gente conoce como la diabetes juvenil, que es porque el páncreas no está produciendo insulina, lo está produciendo muy poco. Esos pacientes, generalmente, ya a los 20 años, un 80% de estos presentan cambios visuales. Y por eso se recomiendan a estos pacientes que a partir de los 5 a 10 años se hagan una evaluación oftalmológica. En el caso de los diabéticos tipo 2, que son los adultos, ya que hacen o resistencia a la insulina o se producen menos insulina, esos deben de hacer desde el momento del diagnóstico de la diabetes. Hay veces que en mi consulta, yo soy que le hago el diagnóstico de la diabetes. Y ellos dicen, no, yo no sufro de nada. Y cuando uno viene con todas las analíticas, entonces ahí se da cuenta que el paciente es diabético. Y también en las embarazadas se puede presentar la diabetes gestacional y el cuadro ocular también es muy avanzado. Bueno, yo he visto eso, tengo una amiga que le pasó en cada embarazo. ¿Eso puede dar secuela al futuro o es solamente mientras dura el embarazo? No, no, no. Puede dar secuelas. Hay pacientes que presentan diabetes gestacional durante el embarazo y continúan teniendo diabetes. Y los hallazgos oculares se pueden dar tratamientos durante el embarazo, algunos específicos para tratar de mantenerlo. Y ya entonces después de que ocurre el desembarazo, entonces ahí sigue de la mano con nosotros, con el endocrinólogo y con el ginecólogo. Bueno, usted es parte de la Sociedad Dominicana de Oxtalmología. Así es. Como usted bien lo ha dicho, muchas cosas han cambiado en el país y en el mundo entero con la tecnología. Usted es muy joven, pero digamos usted ha visto llegar nuevos procedimientos, nuevos equipos, desde que comenzó sus estudios, porque usted hizo una carrera que es larga, dilatada, hasta ahora. Sí, nosotros en el país contamos con la tecnología que se compara con Estados Unidos, con Europa. O sea, prácticamente no hay que salir del país para obtener un tratamiento y un diagnóstico sumamente especializado. Tanto en Incosegla como en los otros centros de nuestro país tenemos los estudios diagnósticos y también el tratamiento. Que en los diabéticos básicamente lo que hacemos es que colocamos inyecciones intravitrias, damos láser y se hace la cirugía, ya sea combinada con catarata, donde se le da láser y todo. Y recordar, Edith, que esto es un conjunto, o sea, no solo trabajamos nosotros como oftalmólogos, sino también conjunto con el endocrinólogo, con un psicólogo a veces y a veces hasta con el nefrólogo. O sea, que es multidisciplinario. Es multidisciplinario, así es. Doctora, el desprendimiento de retina en un paciente diabético. El desprendimiento de retina, por decirte así, ya sería como la etapa final de la afección ocular diabética. Por eso, cuando hacemos el diagnóstico y hemos llamado a las personas que hagan su evaluación, ya que si tú tienes un familiar diabético, tus padres, tus tíos, abuelos, es importante que aunque no te sientas nada, porque el paciente siempre dice, no, pero yo no me siento nada, doctora, pero ese es el problema. Entonces, si ya usted tiene familiares diabéticos, hágase sus exámenes anuales y en ese momento vaya donde el oftalmólogo. Entonces, ahí podemos hacer el diagnóstico a tiempo y evitar que llegue al desprendimiento de retina. Así puede resolverse con cirugía. Yo quiero pedirle al director que ponga, por favor, los números nuestros en pantalla, por si hay alguna persona, algún diabético, pariente de diabético que está en su residencia y quiere hacer alguna pregunta. Lo mismo a la gente que está en el chat en vivo, si quiere hacerle alguna pregunta a la doctora. Doctora, una cirugía, por ejemplo, por desprendimiento de retina, ¿es un tratamiento ambulante, ambulatorio? Sí, son tratamientos ambulatorios. El mismo día que se opere, ese paciente se va para su casa. Es una cirugía, como le dije, a veces es combinada con cirugía de catarata, pero es una cirugía que requiere, o sea, no solamente el papel que hacemos nosotros como cirujanos, sino hay que analizar el estado en el que llegó el paciente y el control. O sea, a pesar de que la cirugía haya sido exitosa, si el paciente tiene un mal control de su glicemia y de su hemoglobina glicosilada, puede ser que los resultados no sean favorables. Por eso siempre tienen que tratar de verse a tiempo y así evitar esto. ¿Por qué la diabetes es tan influyente para la calidad de la visión de la gente? O sea, yo soy algo que he notado, la preocupación por los ojos y la preocupación por los pies. De hecho, hay zapatos especiales y demás. Pero en el caso de la vista, ¿por qué? Resulta que es una microangiopatía. O sea, lo que ocurre es que los vasos sanguíneos se ven afectados porque se dañan las paredes por ese exceso de glucosa en la sangre. Entonces, hay fuga de sangre, hay acumulación de líquido. Y este acúmulo de sangre que ocurre en el ojo, entonces, hace que sean desprendimientos de retina y eso. Así pasa mismo en los pies, como son vasculaturas y nervios bien periféricos, pasa que la gente se golpea o se hace algún trauma y no se da cuenta. Y para sanar, también toma más tiempo porque la sangre no está llegando bien a esas zonas. Tenemos la primera llamada. Los números están en pantalla. Buenos días. ¿De dónde me habla? Sí, buenos días. De Villa Aura. Buenos días. Yo quiero hacerle una pregunta a la doctora. Yo tengo un paciente, un pariente que ha ido manejando, entonces, quedó en blanco. Ah. Y tuvo que llamar a la mujer para que lo rescate. ¿Eso es un desprendimiento de retina? O sea, quedó como si estuviera ciego. En blanco. En blanco. Ciego no, porque yo no sé cómo mira un ciego, ciego, oscuro, blanco, no sé. En blanco. En blanco. Como que en blanco. Doctora, ¿usted tiene alguna pregunta para ella para entenderlo? Sí, tengo una pregunta. ¿La visión en blanco fue momentánea o se mantuvo después? No, yo creo que se mantuvo porque lo operaron. Ah, ok. Pues entonces, sí, es muy importante. Puede ser que no sea en blanco, señora, que pueda ser que vea una nube oscura. Pudo haber sido un desprendimiento de retina, pero pudo haber sido también un sangrado de repente. Por dentro, ¿verdad? Que no se ve. Dentro del ojo, exacto. Y entonces, eso haga que la visión la pierda en el momento. Y si se mantuvo y tuvo que operarlo, probablemente fue un problema de la retina, definitivamente. Perfecto. Bueno, los demás que quieran llamar pueden hacerlo. ¿Cuáles son las cirugías más frecuentes en el país? Generalmente, la cirugía de catarata. Gracias a Dios, la catarata es una causa prevenible de ceguera. O sea, si se realiza a tiempo, todos. O sea, eso es porque el cristalino envejece, pierde la transparencia. Entonces, ahí se hace la cirugía, se coloca un lente y el paciente vuelve a ver. También en el caso de glaucoma, esa es la primera causa de ceguera irreversible en el país. Y aquí tenemos, o sea, nuestra institución se especializa en glaucoma, pero tenemos muchos glaucomatólogos y también hacemos en marzo, el mes de la prevención. Y la cirugía de retina, que también se hace, como digo, en los pacientes diabéticos y que tienen ya complicaciones. Y también se está haciendo la cirugía de córnea con trasplantes corneales. Tenemos el banco de córneas aquí en el país. Ah, hay un banco de córneas. Sí, hay un banco de córneas que es dirigido por el doctor Juan Valle. Ah, mire, lo voy a invitar para que diga a ver cómo, porque supongo que eso es cuando alguien fallece, ha hecho un acuerdo y dona las córneas. Exactamente. Hay otra llamada en el teléfono. Muy buenos días. Buenos días. Buen día, buen día. ¿De dónde llama usted? Su pregunta para la doctora Vargas Villa. Ok. Buenos días. Buen día, buen día. Buenos días. ¿Qué vamos a la Romana? ¿Su pregunta para la doctora? Sí, su pregunta, ¿cuál es? ¿Lo estamos escuchando, su pregunta? Bueno. Vayan de una vez directo. Entró, hicimos la pregunta, porque es una pena que haga tanto esfuerzo desde la Romana y que no pueda comunicarse. Doctora, en el caso de los pacientes diabéticos, supongo que deben tener un orden en su cita. ¿Cada qué tiempo deben ir a su oftalmólogo? ¿Y vale cualquier oftalmólogo? Sí, puede ser un oftalmólogo general, un cirujano o un especialista en retina, como yo soy. Pero lo importante es que ellos sepan que para descartar retinopatía diabética es realizando una fondoscopía dilatada. ¿Qué es esto? Eso es que colocan una gota que dilata la pupila y nos permite ver la retina. Yo a la gente le teme eso, cuando te dilatan los ojos. Le teme eso. Sí, le temen. Y te dicen, te van a dilatar los ojos, porque es como incómodo, ¿verdad? Yo es que me lo imagino. Yo no lo he vivido. El otro día me hablaron de esa posibilidad y dije, ay, mi madre. Es incómodo porque entra más luz y uno ve borroso, pero el efecto dura de tres a cuatro horas. Perfecto, tenemos otra llamada. Buenos días. Sí, buenos días. Yo es que llamé ahorita, que no terminé de hacerle la pregunta a la doctora, del amigo que se le quedó en blanco. Yo lo que quería saber es si a eso le pasa a los diabéticos. Entonces, a él le operaron de los dos ojos el mismo día y él perdió un ojo. ¿Y usted es pariente de él? Sí, sí, sí. ¿Y el médico que lo operó no le dijo cuál era el diagnóstico? No, porque yo no, esa información, usted sabe, uno va y visita y uno no pregunta. Y a veces ni le dicen. Yo fui un día a visitarlo y él es un hermano del esposo mío. Y yo le dije a él, mira, el comportamiento de él, la mujer le pasó un ojo, el comportamiento de él es como que él está ciego. Porque él no lo quería decir. Y estaba ciego de un ojo, después fue que no dimos cuenta. Doctora, lo que ella dice, bueno, es como especulativo, ¿verdad? Porque usted carece de datos. Bueno, carezco de datos para decirle a ella una información certera, pero no solo pasa en los diabéticos, que eso era una pregunta que ella tenía. Los desprendimientos de retina pueden ser en pacientes no diabéticos, porque las causas son diferentes, que tengo unos agujeros y puede entrar líquido y desprenda la retina. Lo importante de eso es que la retina es la capa nerviosa que envía la información que vemos hacia el cerebro. Entonces, si se actúa a tiempo, puede rescatarse la visión, pero si ya hay más comorbilidades, entonces todo va a depender del paciente. Es bueno que cuando vayan al médico, como usted dice, sí le haga las preguntas, porque para eso estamos, para responderle todas sus preguntas. Doctora, y aunque me salga un poco del tema, pero usted es su área y yo quiero aprovechar y preguntarle, porque creo que es la primera vez que entrevisto a un oftalmólogo aquí. Y lo hice tomando en cuenta que es el mes de prevención de la ceguera en diabéticos y para que esas personas escuchen. Le quería preguntar lo del ojo seco, que a las personas que tienen más de 40 años generalmente le dicen, oye, que tienes que ponerte unas gotitas y eso. ¿Por qué se secan los ojos después de ciertas edades? Si ocurre más en hombres o en mujeres. Y si uno lo descuida y lo ve así y vive con su ojo seco, ¿qué consecuencias tiene? La gente cree que el ojo seco es solamente esa sensación, pero realmente la lágrima juega un papel fundamental en lo que es la calidad visual. Pueden ser diferentes causas, ya sea porque no hay una producción adecuada de la lágrima o que el drenaje de donde está la lágrima tampoco esté funcionando. Entonces, ah, pero yo estoy lagrimeando mucho, pero como quiera tengo esa sensación. Y es porque la lágrima se supone que debe estar dentro del ojo lubricando y no botando la lágrima. Entonces también hay, o sea, uno se expone ya sea el aire acondicionado, el uso de las electrónicas como las pantallas, las computadoras, también un paciente alérgico, el sol. Todo eso produce resequedad y es importante usar las gotas y evaluarse con el oftalmólogo para usar la que se necesita, porque no todas las gotas lubricantes son iguales. Ah, es verdad. Exacto, todas pueden tener un compuesto diferente porque la lágrima tiene un compuesto que es basado en agua, otro es un poquito gelatinoso, exacto, y otro que es más ya acuoso. Entonces eso es, eso es, dependiendo del déficit en uno de esos compuestos, entonces es que indicamos la gota necesaria. ¿Tenemos una llamada en la línea Buenos Días? Sí, sí. Sí, diga usted. ¿De dónde habla? Yo quiero, he de aquí de Arroyo Hondo, yo quería hacerle una pregunta a la doctora, que yo tengo, voy a cumplir 79 años, entonces a mí me dijeron que, yo fui allá al Instituto Contra la Ceguera, y me hicieron el examen y todo, que me dicen que yo todavía estoy 20, 30. ¿20, 30? ¿Cómo puedo esperar para operarme? No, pero 20, 30 no es bien, que te... Excelente, ya está casi en el 20, 20. Ah, 20, 30, sí, porque 20, 20... 20, 20 es la visión a 20 pies, uno ve, o sea, el tamaño de la letra que le pone. 20, 30 ya un poquito más cerca, pero bien. No, es un poquito, o sea, una letra más, o sea, un poquito más grande, esa misma distancia, o sea, ella está viendo muy bien para la edad que tiene, entonces, por eso le recomendaron que si usted, o sea, usted puede seguir así con su lente y no hay necesidad de hacerle la cirugía. Ok, perfecto. Mire, doctora, el cuidado de los ojos. Entonces, una cosa que me pasó, y voy a contar esto, no suelo contar, pero usted sabe que yo brego mucho con maquillaje y demás, y aunque llevo mi propio maquillaje, a veces te puede faltar algo, y un día me maquillé y me puse un lápiz que no era mío. Oye, me quise cosa tan terrible. Yo tuve una sensación, el ojo se hinchó mucho, una infección terrible, y entonces me recomendaron. Primero que tienes que ser siempre, todo aquello que tenga que ver con tus ojos, tu propio maquillaje, eso suele pasar mucho a la gente que trabaja en televisión, por ejemplo, o a la gente que va de invitado, y recuerdo que me indicaron una serie de cosas, antibióticos y demás, y eso pasó. Pero aprovecho para preguntárselo, porque incluso las muchachas jóvenes a veces comparten maquillaje, y la gente que lo ve muy normal, o un maquillista profesional, viene a maquillarte y coge con la misma que maquilló a otro, y te maquilla a ti, ¿cuáles son los riesgos? Y a uno no se le ocurre comer en una cuchara que alguien comió. Sin embargo, se pone en su ojo un lápiz que excesó, o para definirlo. ¿Cuál es la importancia y cuáles son los riesgos de compartir ese tipo de utensilios? Sí, no solamente con el maquillaje, las gotas tampoco se deberían de compartir, porque como usted dice, uno no comparte una cuchara, sin embargo, esas cosas que el ojo es sumamente delicado, y puede infectarse, y también puede obstruirse las glándulas del párpado, y entonces ahí los pacientes presentan orzuelos, Eso puede ser obstruyo. Exacto, por obstrucción, oblefaritis, entonces siempre recomendamos una buena higiene, y más aquellas personas como usted, que se maquillan diariamente, que hacen varios maquillajes también durante la semana, además de desmaquillarse, tener bien pendientes las pestañas y los párpados, tener una buena higiene, porque si se obstruyen esas glándulas, pasa lo del orzuelo, pero puede pasar una conjuntivitis, una laceración corneal, que ya entonces tendría más consecuencias visuales. Yo debo decir que la doctora me indicó algo para limpiar los ojos, que es una maravilla, que es solo con una almohadita así, con todo el maquillaje, me la paso y se va todo, se me olvidó el nombre, y hoy voy a aprovechar, y cuando salga le voy a preguntar a usted el nombre, porque yo sé que está hecho a base de té, trae como si fuera unos espejuelos, con un gel frío, se entra en la nevera, y tú te acuestas ahí como una princesa, cuando quieras descansar, como si fuera un spa, te hace tu propio spa de tus ojos, con un gel frío, y te lo pones así, es una maravilla, la verdad, cuesta mil pesos, debo decir, pero lo mejor en quitar el maquillaje de los ojos, porque es difícil, por ejemplo, como yo que se pone mucho maquillaje, entonces esos desmaquillantes que venden son muy agresivos, no son para eso, son agresivos, y se pone a inventar con aceite, por ejemplo, ¿hay un riesgo de poner ese aceite? Yo veo que se pone con cosas de aceite, no, depende, o sea, depende del tipo de aceite, y depende también si tienen contenidos de alcohol, puede afectarlo también, entonces por eso tiene que ser muy delicado, y que sea aprobado. Tenemos la última llamada ya de esta parte, por favor, buenos días. Santo Domingo Este, y tengo una inquietud, las personas que se operan de catarata, ¿es posible que alguna vez vuelva a salirle la catarata? Y si es así, más o menos al cabo de más o menos que tiempo, le escucho por la televisión. Muchas gracias, señora, por su pregunta. No, como expliqué, la catarata es el lente natural que traemos todo cuando nacemos. Es transparente y con los años se pone opaca, o también por trauma o por la misma diabetes. Entonces, cuando nosotros realizamos la cirugía, lo que hacemos es que quitamos el contenido que está opaco y dentro de la misma cápsula o una bolsita transparente colocamos el lente. Lo que pasa es que con el tiempo, o sea, hay pacientes que más tarde que otro, a partir de los tres, seis meses, a veces al año, la cápsula que era transparente se pone opaca y el paciente comienza a notar, oye, pero yo veía bien y ya estoy viendo mal. Entonces, para eso, su doctor le hace un láser para remover esa membrana que se puso opaca y ya entonces la visión otra vez vuelve a cómo era. Perfecto. Yo quisiera que nuestro director, por favor, si puede compartir los mensajes que están haciendo la gente a esta hora. Me están preguntando si un paciente diabético puede usar lente de contacto. Sí, puede usar lente de contacto. Tiene que saber que es importante cuando usa lente, no nada más el de contacto. Los pacientes diabéticos pueden tener mayor resequedad ocular, tienen más predisposición para las infecciones. Entonces, tiene que siempre tener las manos bien higiénicas, cambiar el lente de contacto dependiendo del uso que sea el que él tiene y también usar muchas gotas lubricantes y nunca dormir con el lente de contacto. Las cataratas, digo, los pacientes que tienen problemas de cataratas, si lo heredan, ¿suban un poco? Sí, exacto, porque abajo ya había como otra conversación, pero ahí están las preguntas, si lo pueden padecer sus hijos. O sea, se hereda la condición. Por ejemplo, alguien que tenga algún... ¿Hay algún tipo de problema visual que sea hereditario, que tenga mayor proclividad? Sí, el problema visual hereditario está, por ejemplo, lo mismo que la diabetes, o sea, que están asociados a la familia, la degeneración macular relacionada también con la edad, aquellos pacientes alérgicos que sus papás son atópicos, la miopía, eso es muy importante. Si tiene familiares miopes, hay que evaluarlo y también los miopes generalmente tienen problemas en la retina, entonces hay que verle bien con el fondo de ojo dilatado. Accidente cerebrovascular, un paciente, me están haciendo la pregunta, ¿tiene ceguera temporal porque le afectó el área de la visión? ¿Si hay que hacer cirugía o qué procede en esos casos? ¿O simplemente será temporal y luego se supera? Eso es importante porque así mismo como pasa el accidente cerebrovascular, así puede pasar una oclusión vascular a nivel ocular. Entonces, si se tapa una vena, depende si es isquémico o no isquémico, o sea, si produjo un daño permanente, te puede quedar una afección de esa área de la visión. Y sí lleva tratamiento, o sea, tiene que hacerse estudios, ya sea una tomografía de coherencia óptica del área de mayor visión, que es la mácula, o una angiografía, que ahí evaluamos los vasos que fueron ocluidos. Y con respecto a eso, entonces uno coloca o inyecciones en el ojo, o si es por un sangrado, requiere cirugía, o en todo caso, láser en la retina. Entonces, ya finalmente, las lentillas, ¿usted le recomienda cuando la gente dice, ay, yo no veo casi, se va a una farmacia, compre una cosa, ve que le ajuste y ya está. ¿Cuáles son los riesgos de hacer eso? Lo que pasa con las lentillas es que la gente generalmente, como usted dice, va a las farmacias, no sabe la que le corresponde y dice, ah, pero la lentilla, la gente tiene la predisposición que las lentillas lo deja ciego, pero realmente, las lentillas son lentes solamente para uso de visión cercana. Entonces, ¿qué pasa? El oftalmólogo o el optómetra, en todo caso, es el adecuado para evaluar qué tanto usted no ve bien de lejos y de cerca y decirle cuál es la refracción o la numeración que usted necesita. Así que no se inventen. Entonces, no se pongan exactos porque eso es como ella compró la farmacia, un antibiótico que nadie te prescribió. Bueno, hoy la doctora Vargas ha estado aquí por el tema de que ustedes tienen un mes completo, ¿no?, para este mes promover que los diabéticos se atiendan a esa visión. Ojalá muchos diabéticos, la gente que tiene parientes diabéticos hoy mismo debe estarle diciendo, mira, hay que examinar esos ojos, porque hay gente como que parece mentira, pero lo ignora de que eso es consustancial a su enfermedad. Si me habla un poquito, doctora, ya finalmente del instituto en el que usted está, es muy popular, eso es como hablar del instituto del cáncer, la gente dice, ay, me voy para tal barrio, incluso lo vincula con el barrio. Que usted nos diga qué hacen, cómo pueden hacer la gente para hacer sus citas y lo demás. Ok. Entonces, Incosegla es una institución que ya tenemos 25 años, justo en el mes de septiembre cumplimos 25 años, estamos ubicados en Cristo Rey, en la avenida Ortega C, número 36, y ofrecemos, o sea, ofrecemos no solo glaucoma, sino tenemos todas las subespecialidades del ojo, y también contamos con los equipos diagnósticos y las cirugías que requieren dependiendo de su patología. ¿Es privado o es estatal? No, es una organización sin fines de lucro, pero es privado, o sea, no recibimos ninguna entrada del gobierno. Exacto, entrada del gobierno. Pero es sin fines de lucro, o sea, no es que le van a quitar el otro ojo para atenderle uno. No, 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 al contrario, o sea, esa es la filosofía de la institución, que las personas, todas las personas puedan tener acceso a una oftalmología especializada y con alta tecnología, o sea, y que irse a nivel privado puedan tener acceso a esa misma tecnología que yendo allá. ¿La seguridad social cubre procedimientos en los ojos? Me está diciendo alguien aquí que no, parece que vio la experiencia. ¿Cubre algo? Sí, ahora mismo el seguro SENASA subsidiado, no estamos tomando ese seguro de SENASA subsidiado, solamente a partir de SENASA contributivo y los demás, porque SENASA subsidiado está, por ejemplo, para el hospital Dr. Elia Santana, que es el de los americanos en los Alcarrizo, está también en SECANOT, y ahí se ha subsidiado. Pero el contributivo para aquellos que son empleados públicos o privados o tienen a sus padres en el público o privado pueden ir, y entonces tienen cobertura. Doctora, muchísimas gracias. Vamos a invitar a la gente a que entre, sean parte de este mes, promoviendo que los pacientes diabéticos tengan una adecuada vigilancia en su salud visual. Gracias a usted por venir esta mañana acá. Muchísimas gracias a todos. Agradecemos a la doctora Vargas Villa. Vamos a la pausa, regresamos de una vez. Aquí está un ceibano que ha venido desde el sello, tiene una denuncia. Tengo mucha gente que me ha llamado con diferentes situaciones y denuncias, y quiero compartirla con ustedes. Así que voy al cambio y regreso de una vez. Gracias. 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 Gracias.